Un curso de RCP que vamos a estar dando acá con la filial Santa Rosa, aquí en nuestra sede, a Meguino 719, el próximo sábado, a partir de las 17 horas. No lo voy a estar dando yo, lo voy a estar dando gente idónea, gente capacitada, enfermeros, está Susana Stamdinger y Sebastián Biondo a cargo de este curso, que me parece que está buenísimo para que la gente tenga conciencia sobre esto, que es algo que podemos necesitar en cualquier momento, ¿no? Bueno, las inscripciones ya están cerradas, me mencionabas, contame si hay posibilidades de que se vuelva a hacer, si van a repetir actividades de este estilo. Sí, sí, por suerte tuvo un éxito rotundo, vamos a decir, mucha gente se comunicó para hacer el curso y bueno, ya los cupos los colmamos, es un lugar pequeño, no para tanta gente, pero sí, la idea justamente es poder repetirlo, tener este tipo de actividades promovidas desde la filial para la gente, no hace falta que solamente sea para hinchas de Racing, sino que cualquier persona pueda tener acceso a ella y bueno, así como hicimos esta, tenemos pensado, ahora que sabemos que es un éxito, en adelante volver a repetirlo claramente. Y en otros aspectos también, ¿algunas otras actividades que por ahí estén pensando o que estén reviendo a ver qué más se puede hacer? Mirá, ahora por lo pronto hicimos como una reestructuración de la filial, de la sede, de todo y estamos encaminándonos de vuelta, la pandemia fue muy duro para nosotros y resurgimos después de todo eso con un montón de cosas y más allá de cuestiones que tienen que ver con lo social, a veces organizamos días del niño, juntamos alimentos no perecederos, donamos ropa, lo que fuere, también vamos a promover desde acá, desde la sede, un tallercito que tenga que ver con la lectura para acercar la lectura a la gente que venga desde el lado de Racing, sino desde el fútbol primero, pero que cada uno pueda acercar sus cosas también para compartir ese espacio y hay algunas actividades pensadas que todavía por ahí no están oficializadas, pero que sí queremos que se visibilice la filial como un lugar de encuentro para promover un montón de cosas que tengan que ver más allá con los colores o el fútbol, que en este caso es Racing para nosotros.